Hola, bienvenidos a esta videocápsula. Estamos en la frutícola pan de azúcar y nos acompaña don René López, quien es su administrador desde hace ya bastantes años. René, buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarlos a todos. Queríamos preguntarte, René, si nos puede explicar el sistema de riego, dentro del sistema de riego, lo que es la caseta de riego, y en cuanto al movimiento del agua y también a la inyección de fertilizantes, por favor. Perfecto, ningún problema. Me tienen que acompañar y vamos a hacer el trayecto completo. Bien, Aldo. Estamos ya en la caseta de riego número 4, que es un sistema de riego que se instaló el año pasado, en enero del 2019, en una plantación de 35 hectáreas nuevas que hicimos acá en el campo. Y esto está con dos motores que van en paralelo para regar los sectores más bajos. Posteriormente les voy a mostrar un tercer motor, que es uno que riega para cuando es necesario también los sectores altos. Estos motores son de última generación porque vienen con un variador de frecuencia que está instalado sobre el motor, como después van a ver el detalle. El agua, entonces, la chupa la bomba, la impulsa a través de esta cañería, se filtra en el sistema de filtrado de anilla que tenemos. Son seis cápsulas de filtrado que son con un retro lavado automático. Este retro lavado se ve aquí, es automático y funciona por diferencia de presión. Si uno quisiera hacerlo manual en algún minuto, también lo puede hacer. Tenemos unas válvulas de aire que regulan el paso del agua. Posteriormente tenemos una válvula reguladora de presión que permite que, independientemente del caudal que esté pasando por el sistema, la presión que me va a llegar arriba está absolutamente fija, está determinada y por lo tanto la va a regular. Después tenemos el manómetro. Tenemos un caudalímetro digital que nos va mostrando el caudal instantáneo y el acumulado que a la vez queda registrado en el sistema de riego. Posteriormente llegamos a la parte donde está la tercera bomba, que es para regar los sectores más altos. Aquí estamos entonces, aquí está. Tercera bomba ayuda para que el agua y la presión llegue a los sectores más altos que tenemos en el sector del cerro. También dentro de todo el sistema tenemos acá una bombita que funciona con la caseta de inyección de fertilizantes que ayuda a romper la presión para que el fertilizante se vaya al sistema de riego, que lo vamos a ver más adelante. Este es el tercer motor que les comentaba recién, para los sectores altos. Mira, ahora vamos a echar una miradita a los tableros de control que tenemos aquí en este sistema de riego. Vamos a partir por el tablero general eléctrico, que bueno, adentro está todo el cablerío, pero básicamente tiene un voltímetro que como es mi motor trifásico funciona con unos 380 volts y tenemos un amperímetro que en estos motores funciona en el rango de los 150 amperes. Entonces tenemos las perillas para ver las fases, para ver que las tres fases estén funcionando bien en cada uno. Posteriormente nos vamos a venir a este ropero prácticamente que es el que corresponde exclusivamente a las bombas que les mostré delante, que son unas bombas marca KSB y que aquí está todo el trabajo de esta bomba. Están los tableros para que uno pueda hacerlas funcionar manual o programadas como las tenemos nosotros con su voltímetro también y tiene relojes control que nos van indicando cómo está funcionando el sistema y ante una eventual falla nos registra también qué tipo de falla fue, si fue exceso de amperaje o falló alguna de las fases del voltaje, qué sé yo. Pero están aquí las tres. Adentro de esto, como les explicaba recién, los motores iniciales son con variador de frecuencia y el motor más chico que mostré es con partidor suave. Dentro de aquí de esto está el partidor suave que hace evitar el golpe fuerte cuando parte el motor. Posteriormente vamos a ir a ver los controles de la empresa que nosotros trabajamos que nos permite programar el riego, que es Wisecon Hydro Control. Con esto, en este tablero me indica cuando yo estoy regando un sector programado o lo puedo hacer en forma manual. Abro el tablerito, muevo el switch en manual, subo la perilla y se empieza a regar manual. Y aquí está todo lo que es el cerebro, aquí me va registrando los riegos, la información la manda al sistema central de Drop Control y yo programo y es una de las cosas que vamos a probar ahora. Bien, ahora vamos a ver un poco más en detalle el sistema de riego por telemetría que tenemos nosotros con la empresa Wisecon que se llama Drop Control y este es el tablero en el cual uno puede dejar riego automático como lo tenemos ahora, transformarlo manual, subiendo los switch y aquí sí que está el cerebro del sistema. Aquí están los chip, microchip, está todo por intermedio de esto y por una antena que está puesta en la parte de arriba, se manda la información a la oficina central de ello y se programan los riegos que es lo que vamos a ver ahora inmediatamente. Este es un tablero solamente donde está la parte eléctrica, nada más, pero esta es la parte esencial. Bien, Aldo, ahora te voy a mostrar cómo funciona el sistema que uno puede regar desde un celular, una tablet, del computador. Entonces lo que uno hace es meterse al programa Drop Control, ¿no es cierto? Una vez que está dentro, el menú te da varias opciones, pero en este caso lo que vamos a hacer es meternos a la parte de riego. El internet aquí no es muy bueno, pero igual. Y vamos a regar el sector 3 del equipo 4. Entonces aprieto ahí, me indica aquí qué acción quiero hacer, riego por sector. No sé si ahí se alcanza a ver. Sí, sí, muy bien. Entonces aquí yo le digo que quiero regar, en este caso le vamos a dar un riego de 0 horas, 10 minutos para aquí. Y lo programo. Está en este minuto ahí trabajando y ya está programado. Dice aquí el riego ha sido programado exitosamente o algo por el estilo. Bueno, entonces ahora lo que hay que esperar es que hay un desfase como de un par de minutos entre que la información sube al sistema y la capta y manda la orden para que se riegue. Aprovecho de mencionarles mientras tanto que este sistema es de última generación, como les decía, y nos permite no solamente regar sectores completos, sino que yo podría elegir una válvula determinada dentro de un sector que, no sé, necesita más agua y riego solamente esa válvula. Con todo el sistema de regulación de presión y todo lo que tenemos acá me permite hacer eso y no hay problema de que las tuberías puedan sufrir exceso de presión, reventarse ni nada. Así que es un muy buen sistema recomendable. Ahora tenemos que esperar que partan. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos a esperar el estado de abril. 170 metros cúbicos ahora de este grupo, de verla porque está llenando, ya se va a regular. 7 volts de presión en este vídeo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.